Corre, corre y actualiza chicos Ya tenemos el mejor evento del verano Summer Camp 2019 Corre y actualiza chicos Aquí tenemos el fondo Como siempre vamos a revisar las ofertas de este evento Tenemos las ofertas El escupe fuego, arma muy buena chicos El mejor arma que puedes encontrar en este fuego El muy OP Y también tenemos chicos el cañón metamórfico Esta arma es muy interesante porque Si utilizamos las barbas de Santa Claus O de Papa Noel Son diferentes santas Esta arma se convierte en diferentes municiones Puede ser en munición de fuego, en munición mágica En munición de agua, en munición de veneno En un arma de energía, en un arma de curación Y un arma de aturdidor Esta arma es muy interesante Posiblemente nos sirva muchísimo en este evento ¿Vale? Siempre y cuando, cuando utilicemos con santas diferentes ¿Vale? Aquí está la descripción, puedes leerlo Ok También tenemos chicos Este, el cofre de Sunwaku Wow Ningún humano o mono podrá detenerme Miren nada más chicos Miren nada más Wow, miren esto Miren esto Miren esa colita Oh, tenemos el báculo de mono chicos En este paquete En este cofre También el Rujibank Este debe ser el báculo de mono extremo Muy OP Porque este báculo de mono ya es muy OP Así que este debe ser demasiado OP chicos Demasiado OP Vale chicos Está de oferta Así que A comprar Aquí tenemos otro chicos Otro cofre Otro pack Mitos y demonios chicos Wow, wow Miren esta chaquetita Miren esta chaqueta de mitos Y demonios Aquí también tenemos Está incluido el cofre de Wong De Sunwaku También está aquí el pack de Raijin ¿Vale? El mortal de Fujin Oh, están muchos packs Gilgamesh El pack de Gilgamesh Aquí el paquete El Kaipora Caja de Kaipora Y el Pack de Cupido Que sería este Cupido Con su arco Genial El precio está 70 Casi 70 dólares Pero están muchos paquetes Vale, también tenemos el pack Llameante Algunos dicen que jugar con fuego Es peligroso Pero miren Esto chicos Todos los packs de fuego Chicos Aquí tenemos esta chaquetita ¿Vale? Esta chaquetita Viene aquí En este pack El escupo es fuego Chicos El paquete de sabotaje También tenemos aquí el Hunt Unit MK2 El sin fin El pack sin fin El equipo de vapor El salpica fuego Esta arma es muy buena También están las bengalas dual El pistola ardiente GMK1 GMK1 Clackeador de fuego ¿Vale? Y el incinerador de zombies Incinerador de zombies ¿Vale? Estes packs son Totalmente de fuego ¿Ok? Nos servirán mucho Para la semana 1 Si queréis Puedes comprar Lo que está de oferta Vale, también tenemos La post Escopeta Esta arma de zombie Oh, no, no, no Miren nada más Que podemos comprar Con oro, chicos ¡Wow! Tenemos oferta De oro, chicos 50 de oro El gorrita De Fluffy Miren nada más Hermoso, eh Esto no me lo esperaba Vale, vale También tenemos, chicos El set De Capitán Bill Vale, chicos El rifle De Bill Aristócrata Esto Wow, wow No, no, no Miren nada más Miren la calavera, chicos Miren la calavera De aquí What the fuck Wow, chicos Increíble Esa calavera Medio dorada Wow, este es skin, ¿no? Claro que sí Este es de otro color, chicos El Capitán Bill Increíble, chicos Dejenme en los comentarios Por qué esto ya vino Pero es Ese otro color, ¿no? Miren su cabeza, chicos Increíble Wow Me gusta mucho, eh Me gusta mucho su cabeza Calavera Monstruo El pack de mascarada, chicos Aquí están todos los mascaras Que puedes tener Miren nada más Todas las mascaritas También están las escopetas También están las escopetas de carnaval Raybond End Y las pistolitas dobles Con su skin Buena El set de max max El man max Este Este pack sí que es Muy buena, chicos Muy recomendable este paquete, eh Set de max Max Los poderosos Power Santas, chicos Aquí están Ajá Puedes combinar Si compras este paquete Sí o sí tienes que comprar Aquel arma, eh Porque Aquí están todos los santas Santa adorable Santa bogareño Santa clásico Santa nocturno Y es santa Están todos los santas Aquí, chicos Con sus respectivas armas Obviamente ¿Vale? Si compras esto Te ayudará mucho Con la otra arma Que es con esta arma Con esta arma Como les dije Con esas Con las cabezas de santa Se convierten en diferentes Armas Tipos Tipos de arma ¿Vale? También tenemos la pistola de casa, chicos La pistolita de casa Y la ametralladora La tratora Au, au, au Y también tenemos El rifle de casa No sé si está con su skin Pero Este rifle de casa Es muy buena Es la única Arma legendaria Muy buena Bueno, chicos A ver Vamos a ver ¿Cómo jugar, chicos? Ya vimos todas las ofertas ¿Cómo jugar? ¿Cómo jugar? Vamos Vamos que vamos Aquí está, chicos Ya sabemos Este evento Se divide en tres semanas Y en tres tipos de ¿Cómo serían? Tres tipos de semanas Así que Vamos a ver El trial 1, chicos Será con armas de fuego ¿Vale? Con armas de fuego Aquí está Firemastery Y el trial 2, chicos Armas de veneno Armas de veneno ¿Vale? Y el trial 3 Armas mágicas Que serían aquellas armas Muy mágicas Bueno, ya veremos Qué armas son esas Y el trial 4, chicos Con cualquier arma ¿No? Con cualquier arma Esto finalizaremos así Y vamos a ver Qué más tenemos acá, chicos Este summer camp Es una fiesta Únita al evento Y consigue montones De recompensas Poderosas Y pocas comunes Miren nada más, chicos Aquí tenemos el mascaleón Y este personaje Que ganaremos Este personaje Muy sexy Muy ostentador Y el Tumper De nuevo ¿En serio? ¿Van a regalar la Tumper? ¡Wow! La Tumper Y Respawnitas Respawnitas Legendarias Aquellas Respawnitas ¿Vale? ¡Wow! Estos premios Están increíbles Vale, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Aquí están, chicos Que dice Afronta los tiers extremos Y consigue las Consigue las muestras De tu habilidad Bueno, chicos Prepárate Tendrás que usar Toda tu habilidad Toda tu habilidad Prepárate Tendrás que usar Toda tu habilidad Y recursos Para completar Estes retos Aquí tenemos, chicos Miren nada más Ok ¿Qué son estos? Esta skin, chicos De la escopeta de veneno Aquí están las máscaras Aquí tenemos todo Todas las habilidades Todas las mascaritas Creo que ganaremos Estos, ¿no? Ganaremos, creo Todos estos Vale, chicos Aquí están las mascaritas Estas mascaritas No sé por qué están así Si lo utilizamos Tal vez No sé Algo recomendado Debe estar, ¿no? Vale, vale, chicos Premios de la semana 1 Como les dije Esta semana Será con armas de fuego Aquí dice Consigue bajas Con armas de fuego Tienes que matar, chicos Y conseguiremos Las gafas de sol De monarca, chicos Miren nada más Increíble Respondita común Respondita común Respondita común Respondita rara Premio 5 Premio 6 El mascaleón El mascaleón, chicos Esta arma muy poderosa Premio nivel 7 Repondita rara Repondita rara Premio 8 Premio 9 Pistolas duales Del vampiro, chicos Ya saben Pistolas duales Del Esto es del murciélago, ¿no? Esta arma Y la chaquetita de fuego, chicos Premio nivel 10 Miren nada más Dice aumenta el daño En un 7% Con armas de fuego 7% de agilidad Wow, chicos Estas chaquetitas Nos ayudarán mucho Con armas De fuego ¿Vale? Para esta semana Y respondita legendaria 2 En el premio 11 Chicos Premio 12 El thumping 45 Premio 13 Respondita legendaria Y el premio 14, chicos Esta mascarita Ya teníamos el gato Con esta mascarita Ahora tenemos El aristosher Capucha Para usar a nuestro muñeco 7% de agilidad, chicos Muy buena Dejame en los comentarios Que te parecen los premios La verdad Están increíbles Me gustan mucho Están increíbles Vale Y recuerda, chicos Recuerda Comprate esto Esto, esto, esto Que está oro Que vale oro No te olvides, ¿eh? Yo me voy a comprar Ya, ya Nomás Porque si no me olvido Y pasa la semana Y no podrás comprartelo Está muy hermoso Vale, chicos Espero que les haya gustado El video Como siempre Gracias por el apoyo Gracias por estar aquí Los quiero mucho Y diviértanse siempre, chicos Diviértanse siempre Y a completar se dijo Este evento, chicos Fui ¡Chau! ¡Chau!